Vida loca, ella te dirá, vive la vida... Una guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales, entre hermanos, amigos, vecinos, compañeros. Aquello fue de locos. Unos ganaron sí, aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente, pero ¿es que acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska. Prueba Audible. Tres meses gratis solo en audible.ocio.news. Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Buenas tardes, hoy es viernes 24 de septiembre de 2021. Son las 4 y un minuto, las 3 y un minuto, las Islas Canarias. Estás escuchando el boletín de tráfico de Ocione Radio, que además lo puedes ver en YouKnow, en Twitch y en Trovo. Yo soy Lorenzo Sastros, acompañaré en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo de todo el país. Empezamos por Cataluña, circulación fluida en general. Nos vamos a la provincia de Barcelona. Aquí la fluidez es la tónica dominante. Tenemos accidentes a los que prestar atención. C-31, cerca del Hospitalet de Llobregat. Ha sido reportado hace casi una hora, no está reportando tráfico. Y también tenemos un poquito de tráfico moderado en la AP-7, en el cruce con la C-58 y poquito más. La cosa bastante calmada, ya que en la ciudad de Barcelona hoy es festivo. Nos vamos hasta la provincia de Girona. Circulación fluida con puntos de tráfico moderado y un poquito de tráfico denso en los accesos a la ciudad de Girona. Lleida es otro de los puntos donde nos paramos ahora, con circulación fluida y un accidente en la AP-2 cerca de Castelletans. Este accidente ha sido reportado hace una hora por Chombau. No está reportando tráfico. Provincia de Tarragona, circulación fluida y sin incidencias. Nos adentramos en la ciudad de Barcelona. Hay que recordar que la meridiana está cortada, parte de la meridiana está cortada a la altura de la embajada de Italia por protestas que están habiendo en estos momentos en ese punto. Pero el resto de la ciudad de Barcelona presenta circulación fluida con algún pequeñísimo punto de tráfico moderado. Es el debido, como decíamos antes, de que es festivo en la Ciutat Condal en el día de hoy. Continuamos ahora nuestro viaje de la Ciutat Condal. Nos vamos a la Comunitat Valenciana. Circulación fluida en general con tráfico inusual en la A7 entre la organización Montepicayo y la organización Loma. Tráfico dentro de 25 minutos para hacer 10 kilómetros, lo que supone 19 minutos de retraso. Eso es debido, como hemos podido ver, gracias a reportes de usuarios de la aplicación a un accidente que ha sido reportado hace más de 40 minutos cerca en la A7, cerca del polímero industrial Los Vientos. Nos vamos a los accesos a la ciudad de Valencia. Vemos como la circulación se encuentra ligera con puntos de tráfico ligeros y moderados en la V30 entre Valencia y Cuartepublet. Los accesos a Paterna también moderados. Alboraya también presenta circulación moderada y ese punto que de los que comentábamos antes en la A7. Nos vamos ahora hasta la región de Murcia. Circulación fluida con un poquito de tráfico moderado. Los accesos a la ciudad de Murcia. Andalucía presenta circulación fluida en general y ahora es turno para los accesos a la ciudad de Sevilla. Con un accidente en la S30 cerca del recinto ferial de Sevilla. Un reportado hace cuatro minutos. No está reportando tráfico. El resto de circulación fluida. Extremadura también presenta circulación fluida. Castilla-La Mancha, circulación fluida. Y Aragón también cuenta con circulación fluida con los accesos a Zaragoza Fluido. Tenemos un accidente en la AP2 cerca de Osera de Ebro. Reportado hace 33 minutos. No está reportando retenciones de tráfico. En lo que hace referencia a Navarra, circulación fluida. La Rioja también presenta circulación fluida. Sí que tenemos un poco de un accidente, quiero decir, en la AP1 cerca de Grisaleña. Ha sido reportado hace una hora. No está reportando retenciones de tráfico. En lo que hace referencia a la ciudad de Madrid. Circulación moderada con puntos de tráfico denso y muy denso. Tarde complicada. Normal. Viernes por la tarde ganas de salir. Empezamos por la M40 entre la CMT y el barrio del Cerro del Castañar. Tráfico denso. 23 minutos para hacer 6,6 kilómetros. Son 13 minutos de retraso. La situación está mejorando en este punto. Otro punto más en la M50 entre el polígono industrial de San Marcos, San Marcos, Getafe y la A4. 25 minutos para hacer 900 metros. Son 24 minutos de retraso. Lo que supone que el tráfico está mejorando en este punto. La M30 entre Madrid y Madrid. Mejor dicho, entre la A1 y la A4. Entre la A4. Tráfico denso. 23 minutos para hacer 8,2 kilómetros. 12 minutos de retraso. Y la situación está empeorando. Por cierto, tenemos en la M30 un accidente en la salida 2 dirección Norte al salida 2 reportada hace 32 minutos. Continuamos porque tenemos más tráfico inusual. Ahora nos vamos al lateral de la M30. Consecuencia de esas retenciones de las que hablábamos hace unos minutos en la vía central. En este caso tráfico denso. 21 minutos para hacer 5,6 kilómetros. Son 12 minutos de retraso. Y ahora nos vamos a la M50 entre Polino Industrial del Cubero y Peraírez del Río. Circulación con tráfico denso. 62 minutos para hacer 8,6 kilómetros. Lo que supone 58 minutos de retraso. Y la situación se prevé que empeore en este punto. Como podemos ver, tenemos bastante saturados pues lo que es la M30, la M40, la M45 y la M50 en algunos tramos. También, sobre todo la A4, la A6 también, que presenta además un accidente cerca de las Rozas. Reportado hace 2 minutos por Rover 13, que además está presentando circulación de tráfico ligero con medios de velocidad de 64 kilómetros por hora. En la M50, cerca del Polino Industrial de la Vega 2, también tenemos otro accidente. En este caso ha sido reportado hace unos 5 minutos reportado hace unos 5 minutos. No está reportando tráfico. En el cruce entre la M40 y la A5 también tenemos otro accidente. En este caso tampoco está reportando tráfico. En la M30 cerca del hospital 12 de octubre ahora tenemos otro accidente. En este caso ha sido reportado por José 99999999. Hace unos 30 minutos aproximadamente también Josh Kasset también ha reportado este accidente. Y un accidente más del que hablamos antes en la salida 2 de la M30. Nos adentramos en la ciudad de Madrid. Presenta circulación fluida con algún pequeño punto de tráfico moderado dentro, lo habitual a estas horas de la tarde en la capital del país. Castilla y León presentan circulación fluida en general y en el norte Galicia con circulación fluida, Asturias también presenta circulación fluida, Cantabria con circulación fluida y el País Vasco que cuenta también con circulación fluida. En las islas, las Illas Baleares presentan circulación fluida, tenemos un poco de tráfico moderado en la MA20, en la parte central de la MA20, entre la MA13 y más o menos el estadio de Somos, también tenemos un poquito de tráfico moderado en la MA19 a la altura de la Plata de Palma, en lo que hace referencia a las Islas Canarias, circulación fluida en el archipiélago. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también presentan circulación fluida. Ahora nos vamos hasta la isla de La Palma para ver, como podemos ver, todos los cierres que están realizados en la zona de Tacón, también en el cementerio de las Manchas, el polino industrial de las Manchas, tenemos toda esa LP2, LP3, la calle de las Manchas, la LP211, todas estas calles y todas estas carreteras y todas estas calles que confluyen o que deben ir de ella están cerradas debido a la erupción volcánica. La LP213 también se encuentra cerrada, como podemos ver aquí a vuelo de pájaro, como diríamos, estos cierres que afectan a toda la población, debido a este volcán que se encuentra activo en estos momentos. Hasta aquí la información del tráfico por hoy. Feliz tarde. Entró en esa habitación. Registró sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde en una serie de abstrusos experimentos químicos que suponían un gran calentamiento de retortas y destilaciones. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí, lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales, como Sherlock Holmes, narrado por José Coronado. Prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news. Y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze. ¡Gracias!